¡Sacos! Será fe que yo encontré Una voz de ternura Que me llena de placer Cuando la oigo hablar De ella me enamoré Nunca la conocí Yo sueño en su querer En sus brazos quiero dormir Escucho cada día la radio Tienes que me voy a ir En el cielo busco una estrella A la luna quiero subir Voy desvelado Por estas calles Esperando encontrar Esa voz de ángel Que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo No me deja descansar Porque desperto Y no me pongo a llorar Yo seguiré Desvelado y sin amor Vamos Goma Tapia Y no me gusta No me deja descansar Yo viviré Y no me da No me deja descansar No me deja descansar Y no me deja descansar Cuando la oigo hablar, con ella me enamoré Y nunca la conocí, mi sueño no hizo querer Y en tus brazos quiero dormir, escucho cada día la radio Y seguro que la vuelvo a ir, en el cielo busco una estrella A la luna quiero subir, voy desvelado Por estas calles esperando encontrar A esa voz de ángel que quiero amar ¿Dónde andará? Voy desvelado Y mi deseo no me deja descansar Porque despierto y no me puedo llorar Y mi deseo no me deja descansar Y mi deseo no me deja descansar Capión, seguimos avanzándonos de la costa Y mi deseo no me deja descansar Y mi deseo no me deja descansar